Oye, vayamos hablando de maquiavélicos, vayamos con Pepillo. Resulta que mi Pepillo Origel, oye, que ya reveló, yo pensé toda la vida, que es injerto de cabello. ¿Y qué? Es peluca. No, en serio. Sí, que tiene cuatro. Ya dijo con Jordi que tiene cuatro pelucas diferentes, que las peina distinto. Pues están muy bien hechas. Exacto. Dice que eso pasó, fíjate. Lo que pasa es que dice él que cuando estaba en la oreja y ya ves que les hacían toma con la cámara en la grúa, se veía la pelona. O sea que sigue igual de pelón que enventaneando. Igualito. Ok. O a lo mejor más. Pues sí, a lo mejor más. Entonces, que le hacían la toma, ya sabes, la toma en la altura con la grúa, y se le veía la pelona con los como, ya ves que él se cayó de una casa, de un segundo piso, tercer piso, y entonces le hicieron como hoyos. Y entonces dice él que se le veían esos hoyos. Por eso es que ya no aguantaba esto porque decía, ¿cómo es posible que se ve algo tan feo, no? Y ahora en los hoyos se clava la peluca. Exactamente. Entonces dice que un día Mike Salas, que era como el diseñador de imagen de Televisa, le dice, oye, van a venir gente muy fregona que hace pelucas de no sé qué país, creo que de España, que hacen peluquitas y entonces que, ¿cómo ves? Te pueden hacer una pues porque tú no te sientes a gusto. Y entonces fue, le montaron la peluca peluca y desde ahí ya tiene, ha tenido sus cuatro pelucas que tiene para ir cambiando sus looks. Entonces es peluca, bueno, peluquín, peluca, como se le pueda decir. Ya, chuchuluco. Pues sí, ajá, este, yo digo que sí es más peluca, ¿no? Porque el otro es como una partecita nomás, ¿no? Y ahora, vamos a ser honestos, la mayoría de las mujeres de la edad de Pepillo ya usan. No, pero pues si desde los 20, 30 se ponen extensiones. Ajá. Eso también es engañar al público. Entonces, por ejemplo, la tesoro. Mi tesoro siempre trae peluca. Ajá. Doña Chivis Pinal. Trae peluca. Ajá. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Este, ya muchas, Laura Flores ahorita ya, creo que tiene como 60 apenas, ¿no? Y trae peluca. Trae peluca. Entonces, las mujeres es un recurso, luego es que se nos condena mucho a los hombres por eso, de por qué los hombres vamos a usar cosas que usan las mujeres. Pero son herramientas y sobre todo alguien que está en la televisión. Y él lo dijo muy bien. Es porque está en la tele. Dice, en cuanto yo me vaya a la tele, me quiero rapar. Dice, me encanta la gente rapada, me rapo, me pongo mis gorras y feliz de la vida. Eso dijo Pepillo. Bueno. ¿Cómo la ves? Ah, bueno, y el chisme era otro. El chisme era sobre Danilo Carrera. ¿Qué, Pepillo? Ya ves que la semana pasada Danilo Carrera dijo que Ricky Martín lo andaba buscando. Para el choque de carritos, ¿no? Ajá. Que quería algo. Y entonces Juan José explotó contra Danilo y le dice, ni que fuera la quinta maravilla. Se mostró bastante molesto con las declaraciones de Danilo Carrera. Dijo que le pareció soberbio y payaso. Dice, ni que fuera la quinta maravilla. Ha invitado a Danilo a verlo, no a su cuarto, sino al concierto. ¿Y qué crees, Danilo? Dice que estás en ligas, que en esas ligas no jugaba. Por favor. Ni que fuera la quinta maravilla. Te invitaron a conocerlo, no a tirártelo. Estoy muy enojado, dijo Juan José Origel. Ah, qué. Pues sí, es que nunca fueron claros. Nunca le dijeron, o sea, le dijeron, ven, ¿no? No, pues no sé. No sé la versión de Danilo. Pues eso dijo Danilo. No, ya la leímos aquí. Ajá. Él dijo que no le, o sea, lo único que le dijeron fue, oye, Ricky te quiere conocer, punto. Y él lo interpretó como, eh, te quiere conocer de otro lado, ¿no? Y que entonces dijo, no, 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 yo no juego en esas ligas. Eso lo dijo Danilo Carrera. Bueno. Entonces no es la octava maravilla, dice Pepillo. Pepillo dice que no es la octava maravilla. Nadie, 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 nadie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Crees que Adame ya debería salir de la casa de los famosos casi tres mil votos? El cincuenta y siete por ciento dice que no, no es tiempo, todavía no. Y el cuarenta y tres por ciento dice que sí, que ya se vaya. Un buen porcentaje ya quiere que se vaya, eh. Bueno.